¿Qué es el estadio de Nueva Braunau? Autoridades comprometen esfuerzos para pronta entrega de remozados estadios Evaldo Klein y Nueva Braunau. Esperamos regresar para inaugurar este año el estadio de Nueva Braunau, comentó Pablo Esquela, ministro del Deporte Nacional. Este sábado recién pasado se realizó la ceremonia de entrega de información por parte de las autoridades a la comunidad sobre las reparaciones de los estadios Evaldo Klein y Nueva Braunau. En la oportunidad, Pablo Esquela, ministro del Deporte, junto a Fidel Espinosa, presidente de la Cámara de Diputados, Cristian Droguet, director nacional del IND, Luciano Belmar, director regional del IND y el alcalde de Puerto Varas, el doctor Ramón Bamondesea, comprometieron los recursos y tiempos ante la comunidad deportiva y de Nueva Braunau. Pablo Esquela, ministro del Deporte, comentó lo siguiente. Bueno, con mucha alegría hemos llegado hasta acá, a esta localidad, a anunciar esta gran noticia, un anhelo de muchos años y finalmente va a llegar a buen puerto. Vamos a tener una cancha de disposición de toda la comunidad de Puerto Varas y de Nueva Braunau, de manera que podamos seguir incentivando la práctica del deporte en todos los vecinos. Estamos muy contentos por ello y, bueno, eso significa que los compromisos que se han asumido, los compromisos que este gobierno ha asumido se cumplen y por eso estamos muy contentos. A las palabras del ministro de Deporte se sumó Fidel, presidente de la Cámara de Diputados, enfatizando... Bueno, yo igual quiero sumarme a las palabras que ha dicho el ministro. Nosotros hemos trabajado aquí en conjunto. El ministro nos ha dado el visto bueno para este proyecto, que trabajamos con la municipalidad. Y si Dios quiere, de aquí a fines de octubre debiésemos tener canchas sintéticas que van a permitir el deporte. No solamente para los clubes que hacen fútbol acá, fútbol masculino, sino que también las mujeres. Como yo decía recién también los estudiantes de la escuela de Nueva Braunau que puedan hacer deporte. E incentivar en esta localidad, que yo le contaba al ministro, nos habrá una localidad del futuro de Puerto Varas. El crecimiento viene hacia este sector, lo ha demostrado la cantidad de viviendas sociales que tenemos en los últimos años acá. Y por lo tanto esta obra es una tremenda obra que va a significar potenciar el deporte, erradicar aquellas conductas que las familias quieren que su hijo, en definitiva, esté muy alejado. Y hacer del deporte una iniciativa constante de participación. Por su parte, el doctor Ramón Bamón de CEA, alcalde de Puerto Varas, explicó que en los próximos dos meses estará en marcha la primera etapa de proyecto de reposición y mejoramiento del estadio de Nueva Braunau, gracias a que la municipalidad pudo financiar el estudio de suelos para acelerar el proceso. Bueno, tal cual todo el mundo a mí me conoce, saben perfectamente que yo soy amigo de la obra. Ya aquí está el diseño, se está trabajando, la municipalidad está haciendo las calicatas para los estudios técnicos, para que en dos meses más ya se convence a construir el estadio, que tal cual lo anunció el ministro, estarían dispuestos los recursos y con ello a la obra. Esperemos que a fines de primavera, verano, ya tengamos el estadio en funcionamiento. Además, Bamón de expuso que la reposición del estadio de Nueva Braunau contempla una cancha sintética con estándar FIFA y cierre perimetral en su primera etapa. Más adelante, el proyecto considera la implementación de camarines para jugadores y árbitros, galerías para 350 personas, iluminación y baños. Finalmente, durante el segundo semestre de este año, las autoridades esperan iniciar las obras del estadio Evaldo Klein, que contempla una cancha de césped artificial, iluminación, graderías para 1.296 personas, mejoras en infraestructura como camarines, accesos, casetas de transmisión y un área de juegos infantiles. El recinto contará con estándar FIFA y será financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la inversión de más alto nivel de la zona sur de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!